Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo a su amigo Elías Huerta Xijas y les doy la más cordial bienvenida a esta edición de nuestra entrevista semanal, día remota, de la revista Foro Político. Bueno, hoy vamos a tener en unos minutos ya, están teniendo algunas dificultades para entrar, la presencia aquí con nosotros, la participación del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el magistrado, el doctor Ricardo Sobi Cuellar, para platicar cómo este importante tribunal ha venido enfrentando la pandemia en esta etapa, en estos cuatro meses desde que se suspendieron las actividades. Y precisamente a unos días de que nuevamente reanuden y abran prácticamente todos los tribunales del país, pues queremos, le hemos pedido a nuestro amigo el magistrado Sobi Cuellar que nos platique cómo ha enfrentado el Poder Judicial del Estado de México a la pandemia, porque no nos cabe la menor duda, que es una experiencia de éxito, de mucho éxito, lo que ha venido haciendo el Tribunal de Justicia del Estado de México en su tribunal electrónico. Y bueno, ya se está conectando con nosotros el señor magistrado Ricardo Sobi, reiterándole pues nuestra gratitud a nuestros participantes que se están sumando poco a poco, que el caso de la experiencia del Estado de México, sin lugar a dudas, pues nos ha mostrado que el Poder Judicial, pues ya llegó con nosotros. Querido magistrado Ricardo Sobi, bienvenido, muchas gracias, sé que andas en gira con tu tribunal electrónico por todo el Estado de México, que tuvimos un poquito de dificultad para conectarte, pero bienvenido, nos da mucho gusto que estés ya con nosotros una vez más. Así es, muchas gracias mi querido doctor Huerta, un placer siempre estar contigo y con todo el gremio de abogados. Ando ahorita en el hospital familiar de Ciudad Nezahualcóyotl, junto al profesorio de Nezahualcóyotl, que viene a inspeccionar, y por lo mismo los inhibidores de señal nos han complicado un poco la conectividad, pero aquí estamos a la orden y con mucho gusto. Gracias, pues les comentaba yo a nuestro auditorio un poco a manera de introducción, que la experiencia que han tenido ustedes en esta etapa de pandemia en el Tribunal del Estado de México, que estuvo aceptadamente en cabezas, pues es una prueba de que la justicia digital en el país sí es posible, de que hemos podido caminar con el ejemplo y el esfuerzo que ustedes han dado a este fenómeno, y que bueno, es una experiencia de éxito de cómo el derecho humano al acceso a la justicia, con este esfuerzo que ustedes han hecho digital, pues se puede acreditar que sí es posible, a diferencia de otros tribunales del país, que aunque todos han hecho su mejor esfuerzo, y han empeñado su mejor voluntad, pues nunca ha sido exactamente la mejor experiencia de éxito, porque ha habido muchas quejas y muchas que vencias, ya iban todos construyendo día a día. En ese sentido, bueno, pues me gustaría que nos dieras una, porque son muchos rubros, los que han avanzado ustedes en estos cuatro meses, los iremos viendo poco a poco a lo largo del programa, pero bueno, me gustaría que iniciaras comentándonos, pues cómo sí ha sido posible conservando estas medidas de la sana distancia, de que no puedan, de que no acudan las gentes a los tribunales, de que no haya contactos, poder tener una gran cantidad de asuntos de éxito, que ya nos irás platicando a lo largo del programa. Adelante, Ricardo, por favor, y muchas gracias por acompañarnos. Oh, con mucho gusto, claro. Bueno, el Tribunal Electrónico ha sido un proyecto que se ha desarrollado en el Poder Judicial del Estado de México por más de tres años y medio. Es decir, desde antes de la pandemia, desde la administración anterior, se ha venido invirtiendo en tecnología, en desarrollo de capital humano, se ha venido consolidando los procesos digitales en el Poder Judicial, de tal manera que cuando nos sorprende la pandemia en México, el Tribunal del Estado de México estaba bien preparado y bien posicionado para poder ofrecer servicios digitales a la comunidad jurídica del Estado de México. La puerta de acceso al Tribunal Electrónico es la firma electrónica. Entonces, ¿qué hicimos a partir del 20 de marzo? Que se decretaron las suspensiones de actividades presenciales, con excepciones de la materia penal y la materia familiar, de violencia familiar, que sí hubo permanentemente guardias, inclusive durante todo el tiempo de la pandemia. Pero fue hacer una campaña muy fuerte para que las personas tramitaran su firma electrónica, su FEGEM. Nada más para dimensionar el esfuerzo que se ha hecho en la promoción de la FEGEM, desde el 20 de marzo al día de hoy, se han obtenido, se han otorgado 16,729 FEGEM, con cifras al día de ayer, al día de ayer. Y simplemente desde el 2018 hasta la fecha, se habían gestionado algo así como 11,000 FEGEMs. Es decir, en tan solo tres meses hicimos más del doble de lo que se había hecho en tres años anteriores. Más del doble. Ahorita tenemos alrededor de 27,000, 28,000 firmas electrónicas registradas en el Estado de México y no hemos tenido una sola incidencia negativa en su uso. Por lo menos no la tenemos reportada y ha funcionado tan bien, porque los datos son duros, son contundentes. 39,653 promociones recibidas en línea tan solo en estos tres meses y 2,660 expedientes registrados en línea en tan solo estos tres meses de pandemia. Es decir, la puerta de entrada... Déjame hacer un paréntesis, como tú bien dices. Esto es fundamental y es verdaderamente lo que ustedes han hecho, porque hemos podido ver en el Poder Judicial de la Federación, en algunos tribunales locales también, que, como tú bien dices, esta es la primera llave de acceso, esta firma, esta llave mágica. Y, sin embargo, hemos visto que ha sido muy problemático poder acceder a las firmas electrónicas. En otros lados, yo tengo la experiencia de algunos asociados que litigan, de nuestra organización profesional, a su doctor sin derecho y de otros, que a la fecha siguen batallando, ¿no? Es importante que tenemos dos y tres meses en el Consejo de la Judicatura Federal, que métete por aquí, que métete por allá, que usa la piel, que usa... La verdad es que se sigue batallando. Y ustedes, bueno, es un caso de éxito. Necesitaría que nuevamente en algún momento nos repitieras. ¿Cuál es todo este procedimiento para que más gente se vaya incorporando del Estado de México? Y pues es una lástima que no lo tengamos a nivel nacional, porque hemos batallado. Mira, el éxito es diseñar un programa propio de firma electrónica. ¿Qué ha pasado en otros lugares? Han utilizado la firma fiscal, la FIEL, para transpolarla a la materia federal, a los juzgados, a los tribunales federales. Ahí no funciona como debe de ser, porque es importante que el Poder Judicial tenga su propia base de datos y genere sus correos electrónicos precisamente para generar ese vínculo de enlace. Inicialmente, el procedimiento para obtener la FGM era mixto. La mitad presencial y la mitad en línea. Hoy no, hoy todo es en línea. Basta con que se metan los solicitantes a la página www.pjedomex.gov.mx. Ahí los conduce una liga a un tutorial, si quieren, o si no, directamente a la gestión de la FGM. Se hace una cita. La cita se comunican con el solicitante vía electrónica. Se necesitan tres documentos. Una constancia de domicilio, credencial de lector, CURP. Y, desde luego, si son abogados, cédula profesional. Si no son abogados, porque puede haber promoventes que no lo sean, simplemente esos tres documentos. Se escanean, se reciben. El Poder Judicial les otorga una cuenta de correo electrónico. Se dan las claves de acceso digitales completamente confidenciales. Nadie tiene acceso a ellas, ni el Poder Judicial. Cuando se pierde una clave o alguien la extravía, hay que cancelar la firma y tramitar una nueva. Entonces, el tema de la seguridad es fundamental. Y lo más importante, capacitar a los usuarios. En el tribunal hemos hecho 6,126 capacitaciones. Bueno, a 6,126 abogados que lo han solicitado. Pero, además, colgamos en nuestra página de Internet un tutorial que lleva paso a paso, y los invito a que lo vean, paso a paso cómo se gestiona la firma electrónica. Es un procedimiento muy sencillo. Hay personas que lo hacen, lo logran en 30 minutos, 20 minutos, 15 minutos. Hay personas que tardan una hora. ¿Por qué? Porque son menos dúctiles al uso de la tecnología, o su conexión de Internet no es lo suficientemente buena. En fin, son pequeños problemitas, pero todo eso se resuelve. El éxito de esto es hacer una buena promoción y una buena capacitación. Porque a todos los abogados nos ha llegado de sorpresa el tema del tribunal. Muchos ya lo habían hecho con mucho éxito y les facilitaba la vida. Pero ahora, cuando se vuelve necesario, ¿cuál es la principal acción que debe tomar todo tribunal? La capacitación a los usuarios de la FEGEM. Por eso, hemos desarrollado cursos, tutoriales y además a todas las muchas asociaciones, barras, colegios de abogados, con más de 27, 28 asociaciones locales y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, la Barra de Abogados y la NADE. Hemos hecho cursos específicos para esas asociaciones, tanto locales como federales, para capacitar a los abogados en el uso de la firma electrónica. Y estamos gestionando, también en breve vamos a lanzar, y aprovecho para comunicarlo a nuestro gremio, un curso de 30 horas de litigio estratégico en línea. Es decir, cómo se litiga en línea, cuáles son las ventajas, porque hay que conocerlo, hay que conocer bien este procedimiento y hay que difundirlo para que los usuarios se sientan cómodos, se sientan a gusto. Lo primero es ingresar, capacitarse y usarlo. Y solito viene todo lo demás, solo viene todo lo demás, porque son sistemas muy sencillos de usar. Cuando reiniciamos el lunes pasado, lógicamente todo reinicio conlleva sus inconvenientes. A ver, déjame hacer un paréntesis que es muy importante lo que estás diciendo. Porque todos estamos esperando el día 3, el próximo lunes, para que la justicia federal, la justicia federal y local en la Ciudad de México y la gran mayoría de los tribunales del país, empiecen a abrir las puertas a los tribunales a partir del lunes 3. Y por lo que tú me estás diciendo, pues ustedes iniciaron ya, este lunes que pasó, ya están. Además de que han tenido en todo momento, a través de su firmado electrónico, abierto, abierta pues el acceso a la justicia, ¿ya empezaron completamente a partir del lunes pasado? Así es, así es, así es. Así es, Elías. El lunes 27 de julio comenzamos a recibir promociones y iniciaron el cómputo de términos y plazos judiciales en todo el territorio del Estado de México. ¿Y cuál fue la experiencia, perdón? Porque volvíamos a la expectativa de que cuando se abran las puertas va a haber un tsunami judicial. ¿Cómo fue la experiencia con ustedes? Lo hubo, lo hubo. Hubo un tsunami judicial. Nada más para dimensionar el tamaño del reto que enfrentamos en el Estado de México y que seguramente enfrentará la Federación, la Ciudad de México. En un día usual, en un día usual, común y corriente, sin pandemia, sin restricciones, vienen al Tribunal del Estado de México, en todos los juzgados del Tribunal del Estado de México, alrededor de 2.900, 3.000 personas, más o menos. El día lunes 27 tuvimos un aforo de 10.800 personas, es decir, cuatro y media veces más, un 450 más de aforo. En un día normal, recibimos aproximadamente 2.500, 3.000 promociones. El primer día, recibimos 29.900. 29.900. Es decir, casi 10 veces más de lo usual. En el boletín judicial se listan asuntos, más o menos 2.500, 2.600 diariamente. El de lunes para martes, el martes se publicó el boletín judicial, con 12.000 acuerdos, 12.000, cuatro veces más. Bueno, por eso estoy de gira por todo el Estado, para supervisar las medidas de reactivación y que los usuarios no tengan que hacer las gasfilas. El primer día, sí, hubo largas filas, hasta que ya finalmente pudimos organizarse. El segundo día fue menos. Ayer ya se habían resuelto los problemas en los principales tribunales. Hoy estoy aquí en Ciudad de Zahualcóyotl, en los tribunales familiares y civiles de que están cerca, al lado del reclusorio, en ese a bordo. Y ya el manejo de los asuntos ya ha ido bajando. O sea, que han recibido todas las promociones, sean demandas nuevas, sean demandas de trámite. Así es. Es natural, como tú bien dices, si alguien aquí en la auditoría que hubo colas el primer día, pues es natural, ¿no? Es natural. Pero ninguna quedó sin recibirse. Ninguna quedó sin recibirse. Hubo a veces un poquito de espera, o esperas largas, sin duda reconocemos eso. Pero mira, estábamos prevenidos. Yo había estimado, bueno, vamos a recibir el doble. Está bien, el triple. Está bien, pero no cinco veces más. Y no diez veces más promociones. Eso no lo teníamos previsto, obvio. Porque no se puede prever una avalancha tal. El tribunal electrónico funcionó, mira, nada más en juicios civiles en línea, Durante la pandemia abrimos 1,067 y recibimos 2,666 promociones en estos periodos y 2,415 promociones se recibían diario y se desahogaban. Entonces, con esos números que tenía yo, dije, bueno, el rezago que había calculado no es tan alto, no es tan alto. Dije yo, pues más o menos estamos en un 30%, 20% de rezago. Con eso podemos abrir tranquilamente preparándonos para ello. Pero no, fueron diez veces más. Había despachos de abogados que llegaban con cajas de demandas y presentaban 14, 15 demandas, scripts iniciales de demanda en una sola persona. Entonces, el proceso de digitalización se dilataba mucho. ¿Qué decidimos? Reciban a la antigüita con los sellos y digitalizan más tarde. Porque si vamos a... De todos nos se tiene que digitalizar, pero rompemos la necesidad de tener una fila larga afuera. Entonces, seguimos digitalizando, pero no con abogados enojados y molestos por esperas largas. Entonces, decidimos recibir a la antigüita con el puro sello, lo ordenamos en estantería y a digitalizar toda la tarde y parte de la noche. Y parte de la noche. Pero no se dejó de recibir una sola promoción. Cuando ya era muy tarde y no tenían la capacidad de hacerla, se repartieron 35, 50, 60 fichas y eran los primeros en entrar al día siguiente. Pero esto fue el primero, el segundo día. El tercer día, miércoles, ayer, el tema ha fluido mejor y ahora estamos ya más organizados. Reforzamos las áreas de oficialidad de partes. Generamos una serie de protocolos internos para eficientar el servicio y estamos trabajando bien. La ventaja del Estado de México, por ejemplo, en materia penal no tuvimos una sola fila, no tuvimos una sola cola. En materia penal prácticamente estábamos al 100% en FGEM. Entonces, ahí no se ve. Si vas a los juzgados penales, está fluyendo. Normalmente, como si fuera un día normal y en la época de pandemia también, porque todo se estaba haciendo en línea. Todo fue en línea. Todo en línea. En materia penal, nada más, fíjate, en estos meses tuvimos 13,400 audiencias en línea. 13,400 audiencias en línea. Y las órdenes de aprehensión y cateos desde hace más de tres años se gestionan en línea. Es decir, el tema penal prácticamente usamos al 100%. ¿Dónde no podíamos actuar al 100% a pesar del tribunal digital que ayuda mucho? En materia civil y familiar, cuando se trata de escritos iniciales. No obstante que desarrollamos un esquema para llevar a cabo audiencias virtuales virtuales de emplazamiento, donde se exhortaba a la contraparte a conectarse y que se les mandaba una exhortación y se buscaba esa conexión virtual y ahí se les emplazaba. Muchos abogados por estrategia o muchas personas por estrategia no querían ser llamados a juicio. Y aprovecharon la pandemia para alargar el procedimiento. Se dieron todos los esquemas, se facilitó al gremio de los abogados litigantes todos los mecanismos para que pudieran operar. Y yo creo que el caso del estómico sí es un caso positivo, que puede ser exportado a varios lados porque nuestro rezago es mucho menor. Ahorita estamos trabajando hasta con el 50% del personal. El otro 50% está trabajando desde casa, teletrabajo. Estamos organizados y estamos dándole cauce a una demanda de servicios judiciales diez veces mayor de la ordinaria y no estamos colapsados. Es decir, estamos funcionando adecuadamente. Entonces, Tribunal Electrónico funciona muy bien, seguiremos perseverando en ese esquema. El Tribunal Electrónico llegó para quedarse. Muchos de los que estaban haciendo fila le decían, a ver, ¿qué nota me tuvo usted? Porque yo salía a enfrentar las filas de los abogados enojados. No me quedé en mi escritorio en Toluca cómodamente tomándome un café o un té. No. Estaba hasta en las redes sociales que estoy viendo y enfrentándolos. Díganse, a ver, señores, vamos a servirlos mejor, a organizarnos. ¿Quiénes vienen? A ver, ¿usted no tiene FGEM? Le ayudamos a acercarla inmediatamente. Y otros decían, es que yo no quiero la FGEM. Yo quiero ver el expediente y quiero ver el expediente ahorita, consultarlo. Bueno, pues ahí sí ni modo, tiene que esperar. Pero escritos iniciales, desarrollamos un procedimiento para recibirlos rápido. Los escritos, promociones a los juzgados. Lo que hicimos fue bajar las mesas al patio, al vestíbulo de los tribunales y recibirlas ahí para que no tuviera que haber tanta saturación de espacios en el tribunal. Entonces, logramos despachar largas filas, largas filas en cuestión de minutos. Entonces, ¿cuál fue la solución para atender esto? Hacer una fila para escritos iniciales. Recibir al antigüita y digitalizar después para no tener tiempos de espera. Las promociones que van a los juzgados, ordinariamente, bajamos las oficialías de partes de los juzgados, implementamos unas mesas de atención, algunas veces en los patios, en los patios, para que no tuvieran que entrar al edificio y hubiera más riesgos de contagio. Y en los patios, con todas las medidas y protocolos de seguridad, se recibían las promociones ahí y luego se subían al juzgado a digitalizar. Así es que con eso se evitaron las cosas. Los abogados que querían, que quieren venir a consultar expedientes o a ver su expediente, eso sí, tuvieron que hacer un poquito más de espera porque los juzgados tienen un porcentaje de saturación. Pusimos unas pegatinas en el piso que dice, párate aquí, etcétera, donde establecimos el número máximo de personas que son juzgados. Entonces, conforme salen, pues pueden entrar otros, ¿verdad? Pueden entrar otros. Y esto nos ha permitido atender una demanda muy, muy, muy fuerte en estos días que seguramente irá descendiendo. Seguramente irá descendiendo y estaremos dándole pulso a todo esto. También en materia de apelaciones, por ejemplo, como están suspendidos los términos solo aquellos que voluntariamente querían llevarlos a través de la justicia electrónica, pues también las salas y los tribunales de apelación van a recibir una carga, pero no tanto como podría haberse esperado de no existir tribunal electrónico. Más o menos despachamos un 70% de la carga de trabajo y solo tenemos un 30% de rezago, lo cual es sumamente manejable. Entonces, por eso el caso del tribunal electrónico de la justicia electrónica es un caso de verdad de éxito porque ahorita estaríamos, si así tuvimos 29 mil promociones, no hubiéramos trabajado ni recibido nada electrónico, estaríamos saturados en materia penal, en materia civil, en materia familiar, en materia de ejecución de sentencias que ahorita te cuento este tema. Estaríamos saturadísimos, no con 29 mil, sino con el doble. Y afortunadamente el tribunal electrónico, simplemente te digo, las promociones y los juicios son 39 mil 653. 39 mil. Imagínate que el primer día nos llegaran los 29 mil que nos llegaron más 39 mil más, no hubiéramos podido con esa carga. Entonces, el tribunal sí permitió afrontar la reactivación del tribunal con mucho éxito. La verdad, Ricardo, es que es una extraordinaria noticia esta que sí debería de tomarse un poco de ejemplo. Y ya que insistes en este tema de tu interacción con los abogados, yo quisiera hacerte una pregunta y una reflexión que lo están haciendo, pero al respecto de este tribunal electrónico que llegó para quedarse. El gremio de los abogados se nos califica como un gremio muy conservador. Y bueno, a veces lo somos. Y en esta nueva etapa que ya necesariamente tendremos, no solamente en la actividad de la justicia, en todas las actividades del quehacer humano, tenemos que acostumbrarnos a esta nueva realidad de lo digital. Pero bueno, yo veo una buena respuesta de los abogados muy gigantes con este número de firmas electrónicas que nos hacen. Pero aún así me parece que un gran reto que tenemos en el Estado de México, en la Ciudad de México, en todo el país, es que los abogados necesitamos concientizarnos para entrar a esta nueva etapa. Tú dices, algunos no quieren y tienen la antiguita. No, necesitamos una gran campaña de concientización entre los abogados. En eso yo te pediría que nos pases tus modelos para poderlos exportar con las barras, con los otros tribunales, para que los abogados nos sumemos a esta voluntad de modernizar. No sé qué reflexión tendrías al respecto, Ricardo. Claro, mira, efectivamente nuestro gremio es un gremio conservador. Es un gremio donde desde pequeño te van acostumbrando a ciertos procedimientos y luego ya los haces de manera incentiva y cuando te lo cambian no es fácil. A mí me tocó la etapa de tener que ir a copiar acuerdos a mano. Esa es la etapa que me tocó a mí. Y checar el boletín judicial a mano y te enseñaban una técnica para que no se te fuera ni un asunto y con palomitas y rayitas, en fin. Entonces, te enseñaban desde checar el boletín y te enseñaban a copiar los acuerdos a mano. Ventajas, claro, aprendías lenguaje jurídico, sabías asentar una razón, regresabas a tu despacho y pues ponías el acuerdo en el expediente y entonces ya a mí me tocó la transición a que ya había unas reglitas donde pasabas la regla y escaneaba o bien me tomaban fotografías al acuerdo y ya. Bueno, eso no era fácil, fue un cambio. Posteriormente, las computadoras, yo que provengo de una familia de abogados de muchos años, pues mis familiares antiguos no querían usar la computadora, tenían su máquina de escribir, su secretaria, taquigrafía, dictado y se aventaban demandas al primer golpe sin corregir así de primer golpe. Después, ya el accidente de generación empezamos a usar computadoras, procesadores de texto, etcétera, y fue un cambio. Ahora, el tribunal digital, el internet, el expediente electrónico también requiere un cambio. Por ejemplo, a mí en lo personal, en mis funciones de magistrado me era más sencillo revisar los expedientes del sistema tradicional que estaban físicamente ahí, hacer mis índices, revisarlos, era más rápido. tener que ver videos que tener que ver grabaciones, escuchar grabaciones y ver videos y llevar a cabo la audiencia presencial que se grafara y ahí se dictara la resolución. Pero finalmente te entrenas y te habilitas para ello. Por eso también el desarrollo de capital humano es muy importante. En el tribunal formamos un capital humano muy, muy importante y muy tecnificado. Lo mismo estamos haciendo con el gremio de los abogados invitándolos a que se inscriban por esos 6,026 cursos que hemos dado a 6,026 abogados que se han inscrito en nuestros cursos y se les ha dado capacitación. La clave ahora para entrar a la era digital es capacitación, punto, promoción y obviamente perseverar en el desarrollo tecnológico para hacerlo cada día más sencillo. Esos son los 3 pasos que vamos a seguir. Capacitar a los abogados. Vamos a centrar una campaña fuerte de capacitación. Vamos a impartir cursos gratuitos de litigio estratégico en línea. Lo vamos a hacer en línea, pero también cuando haya posibilidad de tener más espacios llenos, vamos a hacerlo presencial para que los abogados que no estén tan, tan acostumbrados a hacerlo en línea, concurran. Segundo, además de la capacitación, necesitamos una buena campaña de difusión para que crezca el número de firmas electrónicas. Esa es la clave, Elías, para transitar a ese nuevo mundo de telepresencia, a ese nuevo mundo digital. Es más... Adelante, adelante, culmina tu... Es más, ahora con la pandemia se han caído muchos mitos. Por ejemplo, si hace cinco meses, seis meses, me hubieran preguntado, oiga, que los proyectistas trabajen desde casa, yo hubiera dicho que no, porque no es productivo. Hoy, diría que sí. De hecho, los proyectistas de sala y los que ayudan a proyectar sentencias, resoluciones, se les permite trabajar desde casa para evitar saturación en los edificios del tribunal, porque son más productivos. Trabajar desde casa a los que lo hemos hecho es extenuante. No tienes espacios libres, tienes una productividad muy elevada, es un mito que se cayó. El teletrabajo, el trabajo telemático también llegó para quedarse. Ahora, ¿cuál es el reto? Regularlo, desarrollarlo, que exista como una real posibilidad y además te ahorra muchas ventajas. Traslados del personal, mejora su calidad de vida, pueden estar cerca de casa, no gastan en comida, en fin, las ventajas del teletrabajo son algo extraordinario. Segundo, la rapidez, la pandemia nos frenó un poco en un proceso que estaba el Estado de México llevando convenios con todos los estados, ya tenemos con la Ciudad de México, ya tenemos con el siguiente paso será Coahuila y ya tenemos muy avanzado el tema con la Federación para llevar a cabo exhortos en línea, antes un exhorto con la Ciudad de México se tardaba meses, hoy se tarda minutos, 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 y estamos generando a través de Conatrip esa intención de generalizar los convenios de colaboración y llevar a cabo convenios para utilizar nuestra firma y el programa. Y otro programa que tengo que quiero hacer es que en el Estado de México el Tribunal, el Poder Judicial ha desarrollado una tecnología muy avanzada y ha desarrollado capital humano que ha permitido internamente generar estos proyectos y estos programas con personal nuestro, no hemos tenido que contratar empresas sofisticadas, sino que lo hemos hecho con recursos propios y capacitación de nuestro personal. Yo quiero exportar esa firma al resto de los tribunales que están en sede administrativa en el Estado de México y así el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México compartirle nuestra FGEM y tener una base compartida de todos los servicios digitales que puede haber en el Estado de México a través de la FGEM del Estado de México. Es el siguiente paso que pretendo hacer. Inclusive con los notarios, una gran cosa, con el Colegio de Notarios que hay una muy buena relación con el Tribunal y el Colegio de Notarios con su presidente Andrés Hoffman, hemos establecido mecanismos para que los notarios cuando tengan que intervenir en tirar una escritura, en fin, derivado de un juicio, ya no necesitan ir al juzgado, sacar el expediente y hacer la escritura, sino ya lo pueden consultar en línea y eso es una realidad ahorita y el Colegio de Notarios con esa relación extraordinaria que hay estamos trabajando muy fuertemente. Y otra novedad... Ah, bueno, adelante la otra novedad. Y otra novedad que te doy la primicia, a ti, mi estimado Elías Huerta, en este programa tan extraordinario que te doy la primicia. Vamos a lanzar un programa para fortalecer y preservar la planta productiva, el empleo y las empresas del Estado de México a través de la media ciudad. A ver, el procedimiento de quiebras y suspensión de pagos es un procedimiento federal, competencia federal, los Estados no tenemos nada que ver. Antes ya era concurrente, pero ahora ya es federal. Ahora, a través del Centro Estatal de Mediación, hicimos una capacitación en estos momentos de especialistas en mediación mercantil. Y vamos a... Ya lo platiqué con la Secretaría del Trabajo, lo platiqué con el Secretario de Desarrollo Económico del Estado de México. Estamos ya próximos a armar todo este paquete. Voy a invitar a los líderes empresariales y a los banqueros, a sus agrupaciones en el Estado de México, para que una empresa que tenga problemas legales no tenga que además de la pandemia, que además de la crisis económica, que además de los problemas sociales y el distanciamiento y la caída de los mercados, además se ve enfrascada en un problema legal interminable que va a acabar con la fuente del empleo. Entonces, a través de la mediación vamos a promover acuerdos para mantener vivas a las empresas. Obviamente, a los trabajadores no se les puede reducir el sueldo, pero sí se puede bajar la jornada de trabajo y eso aligera la carga laboral. Con los acreedores y con los deudores se pueden llegar a convenios, a quitas, a esperas, a concertar una serie de acuerdos que les permitan a las empresas subsistir y todo en un marco de certeza jurídica porque esos convenios que se hacen en el Centro Estatal de Mediación cuando se aprueban tienen fuerza de cosa juzgada. Es decir, a través de esos convenios de mediación vamos a poder nosotros instrumentar todo un programa económico, laboral y preventivo de quiebras y de disrupción económica en el Estado de México. Yo quisiera preguntarte, Ricardo, porque hay muchos temas muy importantes de cómo han avanzado ustedes en esta pandemia que me gustaría que nos platicaras un poco. Hace unos, la semana pasada a través de nuestro portal de noticias diarios del coro jurídico dábamos una cuenta de una noticia de un boletín del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México que se había logrado el primer divorcio en línea y bueno, yo veo revisando las cifras que tú nos presentas que durante esta pandemia no por hacer un comparativo pero sí una felicitación por el trabajo que se hace. Ustedes tienen más de 100 divorcios en esta etapa. Pues yo quisiera que de la mano de comentarnos este tema nos comentes qué tanto ha avanzado la cuestión de la mediación de las sesiones electrónicas también de convivencia familiar de todos estos temas familiares porque bueno en lo penal hubo guardias en todos lados aunque ustedes tuvieron guardias pero más allá como has explicado pero en materia familiar tuvieron muchos avances coméntanos. Sí, mira efectivamente yo vi que hace unos días la Ciudad de México celebró su primer divorcio en línea cuando ellos celebraban su primer divorcio nosotros llevábamos 107 como tú dices más de 100 107 al día de ayer 107 nuestro primer divorcio en línea fue el 18 de mayo fue el 18 de mayo nuestro primer divorcio en línea y eso y eso pues a partir de ahí hemos tenido 107 yo hasta en broma les digo ya los que nosotros divorciamos ya se volvieron a casar ya se volvieron a divorciar y aquellos llevaban uno entonces bueno sí la verdad estábamos bien preparados para esto funcionó muy bien y ya ya salió adelante también desde el 12 de junio tuvimos nuestra primera adopción en línea cosa que ha sido único imagínate en una época de pandemia poder reunir una familia es una cosa muy meritoria de eso estoy muy muy satisfecho y a partir del 12 de junio hemos llevado 31 adopciones en línea 31 entonces eso realmente ha hecho una gran diferencia una gran diferencia me decía me decía el equipo del tribunal oiga ya vio que la ciudad de México sacó su primer divorcio están a 106 de alcanzarnos a 106 de alcanzarnos no no es competencia simplemente es poder servir a la comunidad y eso nos da mucho gusto que podamos compartir un caso de veras de éxito un caso de esfuerzo porque además esto se ha hecho gracias a la dedicación y el empeño y la capacitación de los servidores judiciales y a la disposición de los abogados del Estado de México que se han querido meter al tema digital eso eso ha hecho la diferencia y en materia de mediación también han tenido una gran actividad muchísimo en materia de mediación hemos seguido muy activos y con este nuevo programa que te estoy comentando creo que podemos tener un impacto bastante fuerte y sobre todo darle a las empresas mexiquenses una opción una opción vaya yo digo empresas mexiquenses pero pues en el tema de mediación puede ser cualquiera aunque vengan de Coahuila o del Estado de Jalisco o de la Ciudad de México porque en mediación podemos hacer los convenios que queramos simplemente tendremos que planear o tocar la ejecución que se hace vía las vías de apremio y entonces se puede ejecutar un convenio así es que yo creo que la mediación yo le apuesto mucho a la mediación y a la conciliación de hecho recientemente hicimos cambios en la dirección general del centro estatal de mediación se han hecho 963 mediaciones en este periodo 963 y creo que se ha desarrollado toda una cultura muy especializada con la medicación anuncio también otra cosa en los próximos días vamos a tener una ceremonia con los notarios del Estado de México y te invito a que nos acompañes por favor donde les vamos a entregar sus certificados como mediadores privados a un primer grupo de 20 notarios del Estado de México que además van a servir como mediadores privados que pasaron un curso un concurso una selección y se les dio una habilitación para que ellos actúen como mediadores privados yo creo mucho en la justicia restaurativa es la mejor forma de hacer justicia porque en un tribunal siempre hay ganadores y perdedores en una mediación hay dos ganadores que resuelven un problema entonces la justicia restaurativa esa es la justicia del futuro no hay otro esa es la justicia del futuro esa es la justicia del futuro cuando comparaba yo tuve oportunidad de hacer algunas prácticas o estudiar en el extranjero el sistema norteamericano decía bueno a ver porque no son menos largos los juicios allá pero si te puedo decir que en materia civil el 95% de los asuntos se van a un arreglo a una mediación a una conciliación y solo un 5% de los asuntos llegan a juicio y entonces bueno ahí si se alarga en todo lo que se tengan que alargar y en materia penal el pareto es más o menos 85-15 85% de los asuntos llegan a arreglos con el agente del ministerio público el fiscal del distrito y la parte de la defensa y el justiciable y solamente el 15% llegan a a juicio con jurado entonces los parámetros son otros por eso un sistema no se colapsa porque la justicia restaurativa la mediación y la conciliación hacen un equilibrio muy importante la verdad es que es muy loable este ejercicio que ustedes han venido haciendo antes y ahora reforzado durante la pandemia que va a servir como fatalizador para todo el país hay otro tema en el que ustedes también me llaman la atención como enfrentaron la pandemia muy lamentable hace una de nuestras entrevistas hace casi un mes entrevistamos a la doctora Patricia Olamendi sobre los temas de violencia de género y bueno retomábamos las cifras los comentarios los análisis de cómo había pues un un incremento exponencial sobre violencia de género y cómo la justicia estaba un poco mucho parada al respecto y yo veo que ustedes han tenido una cantidad interesante creo que también más de 700 juicios por violencia familiar durante esta etapa que es muy importante porque no se ha dormido la justicia en esta reunión tan necesario de combatir la violencia de género fíjate que ahí tuvimos un fenómeno en el estadounidico muy curioso cuando empezó la pandemia los asuntos por violencia de género violencia intrafamiliar descendieron descendieron los primeros 15-20 días y no nos explicábamos por qué y después a partir más o menos de abril principios de abril se dispararon pero se dispararon de una forma exponencial como comentas y la razón fue porque en esos 20 días o 15 días de marzo la gente no sabía cómo denunciar y cómo acudir a denunciar estos temas de violencia familiar o bien también otra explicación es que la pandemia tranquilizó las cosas los obligó una convivencia y después volvieron a la normalidad y la violencia creció el tema de violencia de género el problema de la equidad de género de juzgar con perspectiva de género de tutelar el interés superior del menor es una gran preocupación de todos los tribunales también del estado de méxico qué tenemos que hacer ahí capacitar para juzgar con perspectiva de género capacitar para juzgar con perspectiva de apoyo al menor que esa es otra otra visión muy importante y sobre todo generar criterios de jurisprudencia locales y atender a los federales para crear grandes líneas de pensamiento en torno a cómo resolver esos problemas que se presentan por las grandes asimetrías en el desarrollo entre hombres y mujeres y sobre todo por la falta de protección que hay al sector femenino tristemente el discurso en materia de equidad de género va por un camino pero las acciones van por otro tristemente las acciones van a quitarle apoyos a los centros de protección de la mujer a restarles presupuesto a restarles recursos y lógicamente eso provoca un crecimiento exponencial de los casos judicializados en materia de violencia familiar tenemos que hacer conciencia de que es un equilibrio debe haber instancias protectoras de la mujer y de los menores y esas instancias deben de darles causas de desarrollo para en la expresión correcta empoderar a la mujer que sepa cómo defenderse eso significa empoderar a la mujer que sepa cómo defenderse y qué instancias puede y cuáles son sus derechos entonces estamos difusión capacitación educación desde la escuela inclusive pero también centros tutelares de esa circunstancia porque las mujeres las mujeres mexiquenses no son la excepción dependiendo también los estratos sociales son muy vulnerables entonces ese es un gran reto de la justicia en todo el país no solo en el estado de México en todo el país pero qué bueno que ustedes no se quedaron engordidos porque había una una gran preocupación de que aumentaba la violencia intrafamiliar y la justicia estaba parada entonces aunque hay muchas carpetas digo en el caso de la ciudad de México lo vivimos con su experiencia y ustedes qué bueno que nunca se pararon oye una cuestión final nada más en esto de la violencia nosotros tenemos centros de convivencia familiar tenemos uno en Toluca y uno en Ecatepec con la pandemia se suspenden las visitas con las personas que tienen un régimen de visitas compartida donde el papá tiene la custodia o la mamá tiene la custodia y el otro tiene un régimen de visitas cuando ese régimen de visitas no se puede llevar a cabo la violencia también se incrementa y la alineación parental respecto a los niños se incrementa y si nos desarrollamos en los centros de convivencia familiar un programa de visitas en línea y de convivencias en línea inclusive cambiamos cambiamos los esquemas de desarrollo de las convivencias y logramos 2.355 convivencias en línea que es una forma también de abatir un poco la violencia y la tensión en las familias es más derivado de esto algunas noticias positivas algunas familias finalmente lograron un acuerdo de convivencia pacífica ya no a través de llevar a los niños a un centro de convivencia y que ahí los vea el otro padre sino también se pusieron de acuerdo entonces hemos trabajado el tema de la violencia familiar en dos vías por la vía preventiva jurisdiccional pero también por la vía de la conciliación y la convivencia familiar y eso nos ha permitido también atender el problema no abatirlo pero sí atenderlo y darle causas de salida o sea que en este caso la pandemia fue benética porque llevó la razón para muchos sí porque adquirieron conciencia de que los que estaban pagando los platos rotos eran los menores y que pues había que darle esa salida a las tensiones familiares que ahora pues en algunos casos se han mitigado sí quisiera hacerte una pregunta con lo avanzado que estamos con el tribunal electrónico parecería que es anticipada la respuesta pero en todo el país puede ser un problema en la semana platiqué con un magistrado federal y como ellos durante la pandemia no atendieron pero estuvieron trabajando con sus sesiones ya remota tal parece que en todo el país en materias familiares civiles laborales en fin los colegiados sacaron el rezago entonces se ve se espera un panorama que el lunes que empiecen a trabajar la justicia federal vayan a notificar una cantidad enorme de resoluciones de amparos que resolvieron durante estos tres meses y entonces las salas en los tribunales cuando uno en la ciudad de México era el pronóstico pues no tanto todo este tsunami van a tener que resolver en plazos que marca la ley de amparo de cinco días en fin sentencias de amparo que les van a notificar entonces ¿cómo vislumbran ustedes este posible nuevo fenómeno en el estado que se nos venga el tsunami federal encima es probable tenemos nosotros una previsión un cálculo más o menos de cuántos amparos nos han concedido para efectos cuántos de fondo y tenemos ya reforzadas las secciones de amparo en cada tribunal de alzada y creo yo que podemos estamos listos tenemos previsto lo que a mí me preocupa de los criterios federales que y ojalá no sea así que vayan a conceder amparos y protección de la justicia federal siguiendo algunos criterios extranjeros donde como hubo audiencias virtuales y no hubo inmediación amparan para que se reponga eso sí sería catastrófico eso sí sería regresivo eso sí sería regresivo porque estaríamos sentando un pésimo precedente en contra de la justicia digital ojalá ojalá no existe ese criterio no lo sabemos porque todavía no han notificado como como bien dices pero ojalá ese criterio en los tribunales de la federación no prevalezca porque hoy también tenemos que cambiar un poco con todo respeto para mis queridos amigos magistrados y jueces federales y ministros de la corte en sus respectivas competencias yo creo que esta pandemia nos debe enseñar a ser menos formalistas y más prácticos sin descuidar el estado de derecho pero a veces con compañeros amigos alemanes o americanos que son abogados y que compartimos algún espacio académico alguna vez me dicen en México ustedes son extremadamente formalistas el due process of law el debido proceso legal ustedes los llevan a extremos incuestionables y está bien pero sean prácticos y en México a veces no somos prácticos somos muy formales y eso afecta el avance de los criterios digitales ojalá no sea el fenómeno al respecto me gustaría sí es un tema que hay un debate que está en el foro jurídico nacional sobre este punto pero creo que en el estado de México en alguna ocasión tú ya me lo habías comentado y porque ya tienen su tribunal electrónico caminando desde hace un par de años cuando menos creo que la parte normativa está resuelta ahí no queda ninguna duda que hay normatividad tanto suficiente para hacer lo que están haciendo quizá en otros tribunales vaya que en otros estados haya que hacer algún pequeño ajuste que ya lo hemos perdido pero ustedes no tienen problema normativo ¿verdad? no no lo tenemos no lo tenemos no lo tenemos sin embargo pues también con la justicia digital por ejemplo los divorcios en línea algunas actuaciones civiles mercantiles familiares que llevamos en línea esperemos que no haya una regresión la materia penal no me preocupa tanto porque eso ya está muy 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 avanzado pero donde sí tuvimos un avance importante en esta época de pandemia fue en las materias civil mercantil y familiar ahí me preocupa un poco algún criterio disruptor pero bueno esperemos que no se dé que sea un mal presagio nada más un mal pensamiento y que y que realmente avancemos porque también sería muy benéfico contar con criterios federales que faciliten la justicia en línea está circulando una iniciativa de reforma constitucional promovida por un grupo parlamentario donde quieren modificar el 17 constitucional para incorporar la justicia digital bueno ahí al respecto yo sostengo que la justicia digital debe de ser una actividad autónoma autonómica porque los estados van a diferentes velocidades si lo pretenden unificar y crear criterios comunes nacionales lo cual en mi opinión es un error porque rompe con el esquema federalista no seamos una federación seamos un estado central todo se quiere centralizar hemos funcionado el estado de México sin reforma constitucional con un tribunal electrónico cuál es la necesidad de reformar la constitución yo no lo veo pero por otro lado cuando existe una reforma constitucional y se sienten las grandes líneas de la justicia electrónica también podría ser un muro contra criterios de tribunales que fueran disruptores o que no estuvieran en línea con el avance de la justicia digital es un tema muy difícil complicado y seguramente será el debate en los próximos meses entre el foro legisladores especialistas tribunales etcétera hay también ese gran foro sobre reforma constitucional y tribunal electrónico seguramente se tendrá que dar ese debate y tú vas a ser parte central Ricardo te aprecio mucho por la experiencia que han tenido en el tribunal te aprecio mucho tu tiempo te felicito por esta gran labor que siguen haciendo me parece estamos ya prácticamente cerrando el programa me parece que la respuesta a la pregunta que generó este programa de cómo han enfrentado ustedes la pandemia pues es exitosamente con ejemplos muy importantes para todo el país no sé si quisieras cerrar con algún mensaje final quizá un poquito más adelante quisiéramos hacer un tema diferente que también es fundamental el de la justicia laboral que después hagamos un programa pero por lo tanto que hay algunas inquietudes también de los participantes hoy que nos hacen el favor de acompañarnos pero ya te invitaremos un poquito más adelante que partiquemos sobre este tema donde también el Estado de México está a la vanguardia adelanto un poco para decirles que a partir de la semana que entra como ya entramos en actividades normales de tribunales en fin la entrevista de foro jurídico por esta vía remota seguirá siendo los jueves pero ahora 17 a 8 de la noche esperando que ya la gente esté trabajando en sus casas de manera normal en las oficinas y que podamos seguir con este ejercicio entonces danos una reflexión final estimado magistrado Ricardo con mucho gusto la justicia digital llegó para quedarse el nuevo paradigma de la administración de justicia debe reforzar no solamente los aspectos tradicionales a través de esquemas digitales sino también sino también fomentar el desarrollo y la capacitación de todo el foro jurídico de todos los abogados mitigantes que van a transitar hacia ese cambio hacia ese cambio digital debemos también fortalecer como reflexión final a futuro los medios alternos de solución de controversias la mediación la conciliación como vías de justicia restaurativa para evitar una saturación de los tribunales los tribunales deben de crecer a un ritmo razonable en calidad no solamente en cantidad sino también en calidad y eso se logrará abatiendo excesos de trabajo para que al tribunal llegue solamente lo más importante y desde luego generar toda una cultura del cambio digital es una época totalmente nueva como dicen ya se ha dicho mucho no es una época de cambios es un cambio de época es una época nueva para la administración de justicia vamos a vivir una justicia digital vamos a regular aspectos como el teletrabajo como la presencia telemática las audiencias a distancia y eso va a ser un reto para abogados legisladores magistrados y jueces y juristas en general que vayan a desarrollar las nuevas tendencias porque la tecnología la revolución tecnológica va rapidísimo inclusive inclusive figuras tales como las criptomonedas los activos virtuales los nuevos servicios bancarios y financieros completamente en línea van a exigir un conocimiento completamente diferente del gremio jurídico y de los tribunales que ahora van a tener que analizar contratos donde la forma de pago del precio sea una criptomoneda o una empresa que vaya a tener un conflicto con activos virtuales o un juicio penal de administración fraudulenta donde lo que distrajo el empleado desleal son criptogramas o algoritmos y eso le genera un quebranto a la empresa entonces tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad es un futuro que ya nos alcanzó donde la tecnología y el avance en todas las áreas del quehacer humano van a generar un cambio deben de generar un cambio en la mentalidad de los sabores y debe de permearse no solamente en las universidades escuelas de derecho sino también en los tribunales de justicia debemos de capacitar a nuestro personal nuestro capital humano en ese sentido y finalmente en materia laboral en materia laboral el Estado de México está listo para empezar con los tribunales laborales el primero de octubre de este año ya tenemos el primer tribunal que está funcionando en imaginaria que quiere decir dos jueces con su equipo están simulando juicios orales todos los días todos los días todos los días para perfeccionar nuestros sistemas de control y gestión la materia laboral va a iniciar con totalmente procesos digitalizados expedientes digitales y también la posibilidad de hacerlo manual pero o por escrito pero van a nacer ya los tribunales laborales completamente digitalizados para facilitarle a los usuarios este tránsito hacia la nueva realidad jurídica del país la clave capacitación inversión en desarrollo de tecnología desarrollo propio de capital humano para que genere nuevos conocimientos innovación y sobre todo mucha voluntad y muchas ganas de asumir finalmente el 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 reto el reto digital también vamos a adecuar los espacios para la justicia laboral seis espacios se van a crear juzgados laborales se va a hacer una fuerte inversión en la adecuación y construcción de inmuebles para desarrollar en todo el estado de México la justicia laboral vamos a ver también y a medir cómo se va a desarrollar porque un primer ejercicio puede decir hay 17 juntas de conciliación y arbitraje en el estado vamos a crear 17 juzgados pues no necesariamente a lo mejor se necesitan más a lo mejor se necesitan menos entonces eso esa nueva planeación con base en los grandes datos lo que los ingenieros llaman el big data nos va a permitir tomar mejores decisiones invertir mejor los recursos públicos y no crear elefantes blancos que no se ocupen es decir vamos a saber perfectamente y a pronosticar cuál va a ser la demanda laboral y cuántos juzgados y cuánto personal necesitamos la tecnología realmente es una maravilla para hacer planeación en materia de gasto público políticas públicas y operación de tribunales estamos desarrollando mucho esa tecnología en el estado finalmente agradecerte como siempre mi estimado doctor Huerta toda tu generosidad y gentileza de permitirme comunicar con todo tu amplio auditorio a través de este programa muchas gracias gracias Ricardo pues nuevamente te reitero mi gratitud y bueno y te te emplazo para que por ahí de finales de agosto de septiembre platicemos sobre este tema laboral que también ya con mucho empezando y bueno despido el programa primero agradeciéndole también a todos los colegas amigos que se conectaron en esta traducción directa los que también están conectados desde Facebook Live en nuestra página de Foro Jurídico que también ahí la pueden ver la repetición decirles que a partir de mañana pueden si quieren ver toda la sesión que se conectaron tarde en nuestra página en YouTube también la pueden consultar recordarles que a partir de la semana quinta esta entrevista será de 7 a 8 de la noche y también recordarles que pueden consultar la revista completa de Foro Jurídico en www.forojurídico.mx y pueden diariamente consultar también nuestro portal por las noticias diarias los eventos que estamos poniendo ahí pues muchas gracias nuevamente no me resta más que despedirme buenos días a todos gracias por seguir con nosotros en Foro Jurídico gracias Ricardo y gracias amigos yo agradezco aquí de manera especial a uno a Efraín Leiva que nos dice además muchas felicitaciones de los participantes para nuestro querido presidente del Tribunal de Justicia del Estado de México pero Efraín Leiva que dice que no se ha perdido ninguna de las entrevistas de Foro Jurídico por esta vía desde que iniciamos hace casi tres meses pues gracias a todos y muy buenos días buenos días adiós que no se ha perdido